Como estamos un poco incómodos, porque así al estar de pie y eso, y estamos bastante, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Como le estaba diciendo Maribel, prometemos ser muy breves y ágiles, pues para que podáis daros una vuelta y disfrutar de estos cuadros que normalmente están en los comedores, en los salones de estar y en los despachos. Y ya llega el momento en el que los podamos disfrutar mucha más gente, ¿no? No solamente la comunidad escolar del Juan de la Cierva, sino toda la ciudadanía de Totana. En primer lugar, quiero daros las gracias por haber venido esta noche a esta inauguración, que es el primer acto de una serie que está previsto que tengamos durante este primer trimestre y que va a conmemorar de alguna forma los 70 años del Instituto. 70 años en la educación de un pueblo es mucho, es mucha tela, ¿eh? Y educar más en el tiempo en el que nos ha tocado vivir es un asunto, una tarea complicada y difícil. Pero como estamos absolutamente enamorados de nuestro trabajo, como digo en la presentación del cataloguillo este de la exposición que hemos preparado, como dice mi amigo Juan Carlos Mulero, dice, esto de trabajar con jóvenes te revitaliza, te rejuvenece y te da energías renovadas cada día. Los que no estáis trabajando con ágiles jóvenes, pues igual no os cabreáis mucho, pero indudablemente nosotros somos los privilegiados, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, Paco? Esto es lo que hay. En fin, es un privilegio trabajar en la educación y es un privilegio el que impulsemos de alguna forma todo lo que tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Eso nos da una perspectiva nueva del mundo, hace que los chavales observen con mucho más detenimiento, de una forma más minuciosa la realidad, que sean mucho más observadores, hacen que planteen que se pueden ver las cosas desde diversas perspectivas y eso siempre es importante también. No solamente para ver un objeto y ver una realidad hay una perspectiva, sino que hay muchas, ¿no? Eso es muy educativo y eso es muy importante. Es una forma también de posicionarse ante la realidad y ante los problemas que estamos viviendo todos los días. Entonces, el arte es lo que nos humaniza y lo que nos engrandece. Saber muchas matemáticas o saber mucha física, incluso saber mucha sintaxis, eso lo puede hacer cualquiera. Pero ser una persona creativa y una persona imaginativa y una persona que da soluciones alternativas a las cosas es muy importante. Y eso desde la educación plástica, la educación visual, eso es lo que pretendemos hacer. Y con esta exposición lo que hemos pretendido justamente es poner en valor a todas las personas que durante 70 años, porque aquí hay pintores como los que tenéis de aquí de Garín, el primer profesor de plástica, ¿no? Pedro, te di a ti un año después. Hay gente, hay obras muy antiguas. Aquel Aurelio, ese Cristo que parece tan copia del greco, pues es una obra de juventud de Aurelio y Aurelio es uno de los pintores más prestigiosos de la región, ¿no? Entonces, tenemos obras impresionantes. Además, obras que se entrecruzan. Detrás de mí está el Tony Durá este, que fue otro profesor del Instituto de Plástica, que hizo este pedazo mural, que no lo habíamos puesto en valor hasta que Elena hizo una restauración ahí muy intensa y muy bonita y lo hemos puesto en un lugar de honor en el Instituto y lo hemos querido poner en el lugar de honor de la exposición. Esta también. Pues resulta que este, Tony Durá, fue profesor de Marcos. Marcos que probablemente os diera clase alguno. Y Marcos murió el año pasado, muy joven. Murió de forma repentina. Pues ahí hay un cuadro de Marcos, se cruzan los hilos, ¿no? Este, Tony Durá, fue quien animó a Marcos a estudiar Bellas Artes, ¿no? Entonces, no lo sé, Juan Garín fue profesor de Pedro y Pedro tiene ahí un espacio también con una escultura con barro del pobeo y cocido en su horno, el de los alfareros de Totana, que es volver a unir raíces en la tierra, en los orígenes, ¿no? En fin, hay muchas líneas que se entrecruzan en nuestra exposición. Hemos querido montarlas poniendo a los maestros y a los referentes alrededor y la obra de los jóvenes, la que están haciendo ahora mismo en el centro, para que haya un diálogo también inter... no solamente intercultural, porque hay gente que no son de origen de esto castellano antiguo, ¿eh? Pero también intergeneracional. Eso era lo importante. Decía que no me están enrollando y fíjate todo lo que estoy hablando, ¿eh? Bien, ya estoy acabando. También quería deciros que estamos muy agradecidos con todos los que nos habéis cedido las obras, ¿no? Los propietarios y los artistas que, desinteresadamente, pues había aportado, pues Paco con su alfarería, o María José, María José la de la Fonda con ese garín tan chulo, o la familia Miralles, que nos ha dejado el otro garín, o Manuela, Manuela Troya, que fue antigua profesora del instituto, que ha traído su marco, ¿eh? El cuadro ese tan chulísimo, con... de una calle de Liverpool que habla de los Beatles y cosas de esas. Genial. Luego lo veis tranquilamente, ¿no? Entonces, pues, no lo sé, a Pedro le tengo que agradecer también los dos cuadros y las esculturas que ha traído a Remy Amorod, que es una profesora que estuvo en el instituto, que es un torbellino, ¿no? Muy, súper creativa. También a Olga y a Mauro, que son dos hermanos que han estudiado bella arte. A Paula, la del Bar de Miguel, que es profesora de plástica también en un instituto y está a punto de jubilarse. En fin, a Diego, a Diego, el charría, ¿eh? Que no ha... no solamente ha aportado esa... ¿Cómo se dice eso? La... ¿Una qué? Sí, pero no sé cómo se dice. Bueno, un nombre raro. Esas fotografías compuestas por fotografías más pequeñas y no solamente las trae a la exposición, sino que las va a dejar en el instituto. Entonces, yo qué sé, estamos muy contentos y estamos muy orgullosos del trabajo hecho y de ponerlo en valor y de que lo podáis compartir con nosotros. Quería también, ya para terminar, porque me lo ha apuntado Juan, dice, que no se te olvide decir esto. Entonces, pues, yo, obediente. El instituto hacía exposiciones en los años 50, expuso en el ayuntamiento, expuso en el casino, en el año 54 o así, ¿no, Juan? El instituto fue un poco motor de la dinamización cultural del pueblo en aquella época y ahora mismo no podemos echar el culo fuera y tenemos que seguir aportando y tenemos que seguir estando presentes en estos eventos y en estas cuestiones. Esta mañana, no sé con quién lo hablaba yo, y digo, pues, probablemente lo que deberíamos hacer, como ha quedado tantísima gente sin exponer aquí, pues, por lo menos cada dos años, tocar el silbato y decir, eh, ¿quién quiere aportar? Y hacer una bienal, ¿no?, de antiguos alumnos y profesores del centro y todos los que quieran exponer, pues, ir haciéndole un hueco. En el 2004 fue el 50 aniversario del instituto y Manuela, la propietaria del marco, Aguel, ya organizó una exposición y de dónde hemos recogido esta idea, que no nos la hemos inventado nosotros. Entonces, pues yo, aunque no esté aquí Manuela, porque ella no vive en Totana, pero le quiero agradecer públicamente aquella iniciativa que hoy nosotros recuperamos y relanzamos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, gracias al Departamento de Plástica, que se ha implicado mucho, muchísimo. Gracias a Juan, que ha estado ahí dando el callo, calladamente, y gracias a todos los que han arrimado el hombro, incluso el Francisco, que acaba de aprobar la oposición de Judicatura, y que esta mañana me ha estado ayudando a meter la cerveza ahí, para que ahora nos tomemos un quinto. Así que, en fin, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos por que estéis aquí y por esta obra. Así que, disfrutadla. Buenas tardes. Bueno, pues, buenas tardes. Yo prometo ser mucho más breve que Juan Francisco. Simplemente, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Educación y Cultura, pues agradecerle a toda la comunidad educativa que ha participado en esta exposición, a profesores, al equipo directivo, a los organizadores, a Juan Canova Mulero, a algunos alumnos que también han aportado su pizca de creatividad, y, bueno, a todas aquellas personas que hacen posible que el Instituto Juan de las Ciervas siga siendo un referente en nuestra localidad y también en nuestra región. Desde aquí, pues, seguir animando y apoyando todo este tipo de iniciativas y poner en valor la creatividad, la imaginación, y apoyando siempre a nuestros alumnos, a los estudiantes, para que sigan pensando en ese mundo creativo, en ese mundo de imaginación, lo que ello nos puede aportar. Y para ello, desde luego, desde el Ayuntamiento, siempre van a tener ese apoyo y vais a poder contar con nosotros para lo que os haga falta. Sin nada más, pues, nuevamente, agradecer también a la gente que hoy ha venido a visitar esta exposición y animaros a que sigáis viniendo este tipo de actos culturales. Y, por último, recordar que hace unos meses en el Pleno del Ayuntamiento se hizo una moción para hacer una entrega de un premio al Instituto Juan de la Cierva. Está en marcha, ¿vale?, de un mérito. Está en marcha y muy pronto lo celebraremos todos juntos. Y, pues, nada más, daros las gracias a todos y a Juan Francisco, como no, en nombre de todo el Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Gracias.